¡Suscríbete al canal! Ayudándome a ganar este concurso, dile a tus seguidores que le den like y yo a esta perra Parse, en serio, la estupidez es de familia Mi hermana me tiene que enviar unos correos y miren como lo envía Pipi 1, pipi 2 Sumirse, miren que acabamos de grabar un video para la Pérez Y estaba genial, pero yo estaba tan nervioso porque no sé si te diste cuenta Pero yo tenía un gargabaca metido y la cae botar ¡Pero no salió en el video, no! Parse, miren que no sé qué pasó en ese video Pero yo casi me muero, me dio como que una alergia y su fuete Y nos, casi exploto O sea, hasta que convulsionaba y se me partían los huesos Ustedes no se imaginan Si quieren verlo, deslicen ¡Miren esa mierda! Parse, me estoy riendo mucho con este video de Ami Figuieron la muerte ante el perrito Y miren lo que hace el perrito Se empieza a morder el culito Siento que es tan yo si fuera perro ¡Suscríbete, mamá! ¡Gleba! ¡Gleba! ¡Gleba!